En nombre de mi Comandante General, en nombre del señor Presidente de la Comisión Anticorrupción, mi General Rocha, le damos un saludo fraterno y cordial y a la vez quiero hacerle entrega del premio correspondiente por haber sido usted el ganador del concurso de buenas prácticas policiales, esperando y deseándole lo mejor que en esta gira que usted va a realizar, pues la aproveche en beneficio de todos los compañeros que participaron. Soy el portador y le hago entrega pues de los pasajes correspondientes para que usted acompañe en la gira de observación, en la gira de experiencias que van a realizar los alumnos de la Escuela de Estado Mayor en donde usted les acompaña. Quiero hacerle presente, quiero hacerle entrega de los pasajes, los viáticos y todo el itinerario en donde usted va a recorrer los diferentes países de Europa y de Asia. Esperando, deseándole por parte de mi Comandante General y de mi General Rocha que tenga un buen viaje y que la gira sea de mayor provecho para usted y su compañera que ganará el viaje correspondiente. Gracias, mi Coronel. Felicitaciones y éxitos. Mi Coronel, por agradecerle y extender nuestro agradecimiento a mi Comandante General, mi General Rocha, Presidente de la Comisión Anticorrupción, por saber reconocer el trabajo y esfuerzo de nosotros como policías y la colaboración también de la comunidad para poder ejecutar esta buena práctica policial, que como tiene un objetivo es enaltecer y engrandecer nuestro nombre como policía y disminuir los índices delincuenciales. Estamos agradecidos, sabemos que más que el premio era la convicción de cumplir con nuestro propósito, pero la Policía Nacional está cumpliendo con lo que ha ofrecido. Gracias, mi Coronel. Mi compañeros, aquí estamos con mi compañero en el aeropuerto, queriéndonos embarcar para salir a Europa y Asia. Nosotros como compañeros le recomendamos esforzarse un poquito más en las labores de la Policía Nacional, ya que estos son los resultados de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha. Nosotros intentamos servir a la sociedad de una u otra manera y estos son los logros alcanzados por nuestro equipo de las buenas prácticas policiales de la subzona Carchi, número 4. Bueno, de alguna forma, indicarles a los compañeros que luego de haber culminado el primer proceso de buenas prácticas policiales, estamos mirando los resultados, tanto en el trabajo, se ejecutó la buena práctica policial y ahora en lo que se había prometido como premios a las buenas prácticas ganadoras. Se indicó que se iba a realizar una gira al exterior, hoy ya nos encontramos en el aeropuerto, se va a iniciar este proceso de la gira y podemos indicarle a los compañeros de que, más allá de los premios de la convicción de trabajar, pero la Policía Nacional está cumpliendo lo que ha prometido en su reglamento de buenas prácticas policiales. Por eso compañeros, de la misma manera, les volvemos a reiterar el esfuerzo y el sacrificio vale la pena. Queremos agradecer a Dios, a la Policía Nacional, porque todo se cumple gracias a la Policía y lo planificado. Muchas gracias. Gracias.